Mi momento inolvidable de la Feria Internacional del Libro ocurrió en el 2009, la primera vez que fui a la feria. Fue la presentación por Erika Martínez de su antología de escritura de las autoras dominicanas. Y tengo otra memoria conectada que fue en el 2016 en la Feria del Libro Internacional también cuando Erika volvió a presentar su libro con muchas de las autoras dominicanas e hicieron como una celebración de la publicación del libro. Entonces, con la Feria del Libro Internacional, todos los círculos se cierran.